Era un niño que cuando tenía 10 años asistió a un concierto de piano y aquella experiencia lo marcó de manera tan profunda que guardó aquel programa de mano a lo largo de toda su vida. Su destino estaba claro y aunque sus padres presionaran para que estudiara leyes, su vida habría de estar marcada por el pentagrama. El personaje se llamaba Robert Schumann y el mundo lo recuerda como un brillante compositor aunque su sueño de gran intérprete se vio frustrado por un exceso de su parte. Para mejorar su virtuosismo, Schumann se ligaba y retorcía los dedos de manera exagerada para aumentar su flexibilidad y llegó a tal extremo que se fracturó uno de los dedos. Esa lesión le impidió volver a tocar el piano y Schumann se limitó a la composición musical. Esta frustración se unió a otros problemas amorosos y a otros conflictos familiares de vieja data. La familia de Schumann presentaba un historial de depresiones y otras complicaciones fatales. Aquejado por un profundo desgaste emocional, aquellas descompensaciones mentales hicieron mella en Robert Schumann y él mismo solicitó ser encerrado en un hospital mental. Allí en otro momento de descontrol, un día desesperado, Schumann rompió arrotes, trepó a lo alto de una torre y se lanzó a las aguas heladas del rin de donde fue milagrosamente rescatado. Sus últimos años los pasó envuelto en una espesa neblina mental que le permitió poco contacto con la música, totalmente encerrado en aquel sanatorio. Pero aquel personaje silencioso y desconocido, de mirada ausente, que difícilmente recordaba quién era, antes había sido el compositor romántico por excelencia de la Alemania de su tiempo. Y había nacido Robert Schumann un día como hoy, 8 de junio de 1810. Y había nacido para quedarse para siempre en el mundo de la música, con su dolor y su talento, y con un nombre propio en el mundo del pentagrama y en las principales carteleras del mundo. Gracias por ver el video.